Negro, el es de Cebu, Filipinas, John Riel Casimeo El es originario de México, distrito Armando Santos Protéjense a todo el tiempo Good luck, buena suerte Utilizando un poquito el llaveo Buena, izquierda, derecha Con todo, dando golpes ahí, con un volado El boxeador Armando Santos Que va a tener que meter el acelerador Esos golpes, eso lo hemos tenido también aquí en Fox Se borra su guardia, ahora lo vemos que está bien cerrado Y sigue bloqueando los golpes fuertes También un gancho abajo Parece que ya Que la verdad ha recibido Candela Pura Y ahora está Ahí los dos en el centro, mira qué golpes tiene ahí Armando Santos, pero Mostrando los, el upper también lo está conectando Ahí es como remata con la derecha Es Casimeo, es que tiene una sex Matt, Rubén, un nombre medio raro Matt, Matt, Matt Rubén, Rubén golpes El cuerpo sigue conectado Tratando ahí de conectar sus mejores golpes Para finalizar este Primero asalto izquierdo Finalizar este Primero asalto izquierdo Campana en un tiempo Lo conectó y Sorprendido Santos Lo salvó la campana El segundo asalto y vamos a verla Santos, aquí el filipino comienza Con ganchos abajo Opera la cara Golpes a la lona Santos Opera la cara Golpes a la lona Santos Santos Muere No, ya salvó la pelea En marzo del próximo año Contra Souchumi Dejó calientito el rim Efectivo a los John R. L. Casino No 8 7 6 9 8 7 6 9 8 7 6 9 8 7 6 9 8 7 6 ¡Suscríbete al canal!